Creo que no tengo que decirlo, vosotros mismos lo habéis visto, con esto no llega, esto huele a nada plete, me parece genial la política de fichar estratégicamente a futuro, a dos años, este chaval que parece que lo va a petar, que no sé qué, nos matamos por otro centrocampista y luego lo que resulta es que no hay centro del campo, no hay ataque y la defensa se resiente. Si alguien tiene otra idea, si alguien tiene otra impresión de verdad, que venga y me lo explique. Yo lo que he visto hoy en Mallorca es básicamente un equipo que jugaba muy bien a lo que sabía y lo ha llevado al límite, especialmente en los duelos entre Vinicius, Mafeo, Raíño, no sé quién, o sea, todo el mundo yendo al límite con Vinicius hasta que bueno, al final hemos rascado un penalti que encima hemos mandado donde hemos mandado, básicamente a las manos del portero. O sea, un partido absolutamente desastroso, independientemente de que el Mallorca haya calentado el partido, el encuentro, ellos han sabido perfectamente a qué jugar, ellos han sabido perfectamente hasta dónde llevar la tensión, precisamente sin cruzar la línea, para poner al Real Madrid, lógicamente, frente al espejo. Un Real Madrid que sin Modric, que sin Kroos, no tiene ideas, pero que con Kroos y con Modric tampoco mejora mucho y el gran problema, como digo, viene en un ataque que está completamente deslavazado. Unas intentonas desesperadas por buscar a un Vinicius Jr., que lógicamente no llega todavía al Kylian Mbappé, que estamos esperando en el sentido de marcar las diferencias, ojo, y no es una crítica a Vini, Vini es un chaval que lo intenta, lo intenta, lo intenta, pero tú no puedes confiar toda una carta, no puedes encomendar todo tu ataque a un jugador que va a tener altibajos, lógicamente, y al que encima le ponen 3 y 4 defensores encima. No puedes, lo que tienes es que tener alternativas a Vinicius Jr. Vini está bien donde está, es un pedazo de jugador, déjalo ahí, pero busca el 9, busca el extremo derecho. De hecho, estamos despreciando y escupiendo, literalmente, sobre posiciones que son clave, sobre posiciones que nos dieron títulos, sobre posiciones que son fundamentales para un Real Madrid. O sea, no puede ser que un extremo derecho esté completamente abandonado, no puede ser que un número 9 esté con dudas, que haya una crisis, que no haya reemplazos, que no haya nadie, que tengamos que experimentar con jugadores que no son el 9. Es absolutamente dramático lo que tiene. O sea, que un centrocampista esté jugando de lateral izquierdo, creo que es un síntoma suficientemente grande como para que veamos la enormidad del problema. Y ahora ya que gana el Barça el Sevilla y decida adiós a la Liga, y espérate la Supercopa fuera, y espérate a ver la Copa que nos encontramos. Yo personalmente, que venga Dios que lo vea, no me parece, desde luego, que estemos haciendo un buen proyecto, por lo menos de presente. De futuro no lo sé, pero de presente, así desde luego no vamos a ningún lado.